Pero contigo papá, contigo mi rey Con el abuso que quieras ¡Vos eres Anderito Tampico! Estas son las cosas hermosas Muchas gracias Don Néstor, gracias muy amable Con mucho amor Por heredarme su legado Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Tú vivirás en la sonrisa En una mar llena de sol Tú vivirás en la sonrisa Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo Solo el recuerdo Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía De nuestra melodía De nuestra melodía En la sonrisa En la sonrisa En la sonrisa Te vivirás en la sonrisa Te vivirás en la sonrisa En el recuerdo En la sonrisa En la sonrisa De mi vida De mi vida En la sonrisa En la plaza En el verano Y en mis manos Y en la sonrisa Te vivirás en la poesía En el sol De cada día Te vivirás eternamente En la historia De mi vida Ay, qué hermoso, Dios mío, gracias Este es un futuro muy grande Gracias, hermano querido Fuerte el aplauso para el maestro Muchas gracias, Ernesto Un aplauso para ti Gracias, sí Me cumplió el sueño de mi vida Y yo espero que todos y cada uno de ustedes Valoren el trabajo de esta persona Que es muy grande Y gracias, gracias Dios por tenerlo aquí con nosotros Por dejarlo aquí con nosotros Y muchos años más todavía Cantemos otra, esta que dice hoy te confieso, por favor ¡Esto que dice! ¡A ver ese grito mexicano! ¡A ver ese grito mexicano! El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de brindarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte en mí Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no me des borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro río La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar Tan solitario Que en la casa Hoy te confieso Vida Yo las amo ¡A ver ese aplauso! ¡Gracias mi rey! Siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Y seré Que no me des borrar Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final En el final Pero yo Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo ¡Ay qué hermoso! ¡Qué hermoso es poder compartir El escenario Con esa gente Con esa juventud Que quiere demostrar Ese sentimiento Y eso es lo hermoso Que Dios nos regala Estos momentos Para todos ustedes Ciencias